¡Suscríbete al canal! Está compuesta por una mezcla de muchos aceites, entre ellos tiene aceite de macadamia, aceite de argán, tiene aceite de árbol de té también. Para mí se equipara a las mascarillas nutritivas de Kerastase que también me gustan mucho. Una de las cosas que más me gusta es el olor que tiene, que te deja un olor en el pelo que perdura bastante y huele muy muy bien. Es para pelo dañado o seco y es bastante untuosa. Os voy a enseñar la consistencia. Como veis ya la he usado varias veces. La compré online en la página Chipsmes, os dejaré el enlace abajo. Y me costó 22,50€ que teniendo en cuenta que son 500ml porque hay otra que son 250ml. 500ml, 22,50€. Me pareció buen precio porque normalmente es más cara. Y bueno, es una mascarilla de 10€ así que os la recomiendo muchísimo. Lo siguiente es un Jumbo de NYX en el tono Milk 604 que es este tono blanco. Y bueno, yo ya lo tenía lo que pasa que se me perdió y no había forma de encontrarlo así que al final me compré otro. Este lo compré en España y me costó 4€ en perfumerías Primor. Es un producto que me gusta muchísimo porque te lo aplicas en el párpado, debajo de la sombra que te quieras dar y potencia muchísimo el color. Que da un efecto muy muy bonito. Hace ya un tiempo subí una foto a Instagram de este bálsamo labial que es de Nivea. Es de vainilla y macadamia. Hidrata bastante, huele muy muy bien y me costó 2 libras, lo compré en Boots. Ahora unas compras que hice en MAC. En primer lugar este labial que es el Costa Chic. Es un tono coral rosado, muy muy bonito. Creo que para esta época favorece mucho tanto a pieles morenas como claritas. Y aunque tiene un acabado Frost, que no es el acabado que más me suele gustar en los labiales porque muchas veces creo que no favorecen. Este es acabado Frost pero favorece bastante. Creo que le da un aspecto a la cara muy saludable y me gusta muchísimo. También compré una sombra de ojos que he utilizado en mi anterior vídeo de Get Ready With Me. Y es esta en concreto que se llama Expensive Pink. Y es un rosa salmonado con destellos dorados. Muy muy bonita, pigmenta muchísimo y también se ha convertido en mi sombra favorita. La he utilizado muchísimo desde que la compré. Y es que creo que favorece mucho y para uso diario está fenomenal. Y por último en MAC compré este lápiz de cejas. Que ya lo había utilizado antes, lo que pasa que creo que había utilizado otro tono. Este es el Fling. Y es de estos que son retráctiles. Me gusta muchísimo este lápiz porque es muy fácil de aplicar. Es muy cremoso, entonces se desliza muy bien a la hora de hacer las cejas. El problema de este lápiz es que lo encuentro bastante caro porque solamente viene este trocito de aquí de producto. Y la verdad es que como es muy cremoso pues se gasta bastante al aplicarlo. Por el contrario, yo hasta ahora he utilizado el lápiz también de MAC en el tono Dirty Blonde. Y bueno, este lo tengo pues hace más o menos un año y lo utilizo prácticamente a diario. Y dura muchísimo más. La diferencia es pues la textura del producto. Este cuesta un poco más a la hora de hacerte las cejas. Tampoco es que sea muy duro, pero en comparación con este, este es mucho más cremoso y es más fácil de aplicar. O sea que si vas con prisas pues os aconsejaría este, pero si no pues os aconsejo este porque sale bastante más económico. Ahora os voy a enseñar un labial que también llevaba en mi último vídeo de Get Ready With Me. Es de Maybelline y se llama Shocking Coral 910. Es un rosa coral muy muy bonito. Bueno, el packaging como veis está bastante bien. La fórmula es semi mate, si queréis ver cómo queda, pues en el anterior vídeo ya os digo que lo llevaba puesto. La fórmula es semi mate, es un rosa coral bastante opaco. Para ser semi mate es bastante hidratante y me parece un color precioso. Por cierto, yo ahora llevo el de MAC que os he enseñado que es el Costa Chic. Lo siguiente es una máscara de pestañas de Mass Factor, la Clam Defy, que es de la línea de efecto pestañas postizas. Y lo que dice esta máscara de pestañas es que no hace grumos. El cupillón es de silicona, un poquito curvado. Y bueno, efectivamente no hace ningún tipo de grumo. Deja las pestañas con bastante volumen, la verdad es que me gusta mucho. Y está muy muy bien, creo que hay otra que es de la marca Covergirl, que es exactamente la misma máscara. Así que bueno, tenéis las dos para elegir. Este mes con una revista aquí en Inglaterra regalaban el Super Shock de Avon, que es este lápiz eyeliner gel. Que hace tiempo que lo quería probar porque había habido muy buenas opiniones, pero no me había decidido a comprarlo. Cuando lo vi con la revista, pues lo cogí. Y la verdad es que me gusta mucho, es muy muy cremoso, pero una vez se asienta no se mueve para nada. Y me recuerda bastante al Perversion de Urban Decay de la gama 24-7, que también lo utilizo bastante. Y bueno, pues este me costó 2,50 libras, que es lo que costaba la revista, así que genial. También en el aeropuerto cogí esta crema de Chanel, que es la Hydra Beauty Cream. Huele muy muy bien, la verdad es que deja una sensación en la cara muy muy refrescante, que para este verano me gusta muchísimo. La consistencia es así, pero no es demasiado untuosa. Una vez te lo aplicas, la verdad es que se absorbe muy muy rápido y deja la cara bastante hidratada. Bastante hidratada, no me salen brillos ni nada. Y la verdad es que me está gustando mucho. Y luego otra crema que he comprado, la verdad es que por el precio, es esta. De la marca Nip & Fab y me ha costado 5 libras, costaba 18 y estaba rebajada aquí en un supermercado, así que la he comprado para alternarla. Se llama Muestre Fix y el formato, os lo voy a enseñar. El formato es así. Creo que esta es una marca de aquí, de Inglaterra. Yo la he visto en bastantes sitios, en Boots, en Super Track. Y bueno, pues ya os diré qué tal me va. Bueno, chicas, pues estas han sido las últimas cumplitas de maquillaje y cosméticos que he hecho. Espero que os haya gustado el vídeo, pronto seguiré subiendo más. Muchísimas gracias por seguir apoyándome y seguir viendo mis vídeos. Os mando un saludo a todas y nos vemos muy pronto. Hasta luego.